...compañero desaparecido, Karen Mín, el exsecretario de Ostrinamiento. Así que bueno, si bien hoy pertenezco a la comunidad académica universitaria, me enorgurecen mis orígenes, ¿verdad? Así que para mí es un honor hoy inaugurar la palabra de esta asamblea que creo que ha sido, en lo personal realmente me siento bastante reconfortado porque veo que hay una corriente de compañeros, una corriente federal a la cual ahora mismo nuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social de Carta Abierta y creo que se abre una nueva expectativa dentro de lo que es el movimiento obrero organizado porque bueno, en lo personal puedo llegar a decirte que la conducción actual de la CGT configura un triunfato que quizás pueda responder al virreinato como ocurrió en otra época pero que bueno, que es muy interesante y reconfortante que un grupo de compañeros de la corriente federal hayan decidido, como dijo Perón, dar la lucha desde adentro que es donde mejor se pueda dar. Así que yo también, el recinto también me trae a mis recuerdos porque lo hemos frecuentado también con mi compañero y amigo Saúl Ubaldini que también compartía una pasión junto a mí como es la de concurrir juntos a ver al globo a nuestro querido huracán. Así que, haciendo un análisis de lo que está ocurriendo, creo que también me siento más distanciado en esta observación que hemos podido realizar de lo que son los puntos que han confeccionado, los puntos programáticos que han confeccionado desde la corriente federal, creo que se parecen mucho a los 26 puntos de mi querido Saúl Ubaldini. Así que, realmente, creo que el hecho de no participar de una conducción no significa que no hayan abandonado un espacio que debe ser vital para el movimiento nacional y popular, porque ningún movimiento nacional y popular puede estar integrado por el sindicalismo argentino, que como decía Perón es la columna vertebral de todo el movimiento nacional. Y respecto a esto que decía Perón, quiero referirme también a que Perón decía que existen una sola clase de hombres, los que trabajan. Lamentablemente, compañeros, ya tenemos 200.000 compañeros que no trabajan. Y eso realmente significa también carecer una identidad, porque no solamente se lo puede hacer desaparecer, como ocurrió con el proceso, no se lo puede hacer desaparecer físicamente, sino que también se los está haciendo desaparecer socialmente. Son compañeros que ya no tienen una fuente alimentaria, son compañeros que andan purgando, tratando de conseguir un trabajo para poder subsistir. Esto, compañeros, realmente es la triste realidad que hoy está soportando el pueblo argentino. También otro de los puntos que tiene, programáticos que tiene la Conexión Federal, es en relación a lo que es el impuesto a las ganancias. Bueno, acá acabo de dejar que a Cristina le hicieron dos pagos por el impuesto a las ganancias. Y resulta que hoy hay 110.000 jubilados que están pagando ganancias y 465.000 trabajadores que también pagan ganancias. Esto es lo que Concipro siempre trató de luchar contra las solidarquías. Y me refiero hoy a lo que decía acá la compañera en relación a la guerra con Morón, que realmente cuenta con mi admiración, porque ha sido realmente coherente en función de todo lo que vino sosteniendo a lo largo del tiempo. Pero no me quiero apartar sin también dejar de señalar qué, lo que significó el tarifazo. En este caso, privó a los argentinos de lo que fue el aumento de sueldo indirecto que nos dio la administración de Cristina. Porque ese subsidio formaba parte del sueldo de los trabajadores. Y no solamente hoy, el problema general que dieron las paritales está cerca de un 30% contra un 45% proyectado en lo que es la educación, sino que además, todo lo que ha sido subsidio al gas, subsidio a la luz, subsidio al transporte, formaba parte del sueldo de los trabajadores y hoy fue a parar a la saca de las empresas. Eso es lo que tenemos que recuperar también. Porque como bien es un compañero, los servicios ya no necesariamente tienen que ser rentables porque cumplen un fin social y hacen a la calidad de vida. Y hoy por hoy, esos servicios forman parte de la calidad de vida del pueblo argentino y no los han restado. Y hoy, eso también significa un derecho humano. Y hoy se trabaja justamente para conquistar esos derechos que nos sacaron y que cada vez son más. La masa desocupado que cada vez están buscando trabajo y que se encuentren desamparados ante este gobierno neoliberal. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.